El día de hoy vamos a hacer una rica nieve artesanal pero la vamos a hacer de dos frutas vamos a utilizar lo que es plátano y lo que es la fresa entonces vamos a ocupar lo que es medio kilo de fresa dos plátanos y un plátano lo vamos a dejar para picar al igual que un cuarto de fresa vamos a ocupar aparte para poderlo picar y agregárselo al final a la nieve entonces vamos a hacer la preparación ahorita ahorita voy a agregar lo que es la fresa más o menos vamos a calcularle lo que vendría siendo medio kilo entonces lo que sobre vamos a ocupar más o menos esas fresas que pueden ver ustedes aquí las vamos a picar al final para poderse las agregar en esta ocasión vamos a hacer poca nieve vamos a hacer poca nieve entonces las porciones si ustedes quieren hacer por ejemplo el litro de esta leche entonces necesitarían poner lo doble de las porciones que yo les estoy mencionando ahorita ahorita nada más vamos a ocupar lo que es medio litro de leche clavel es carnation entonces vamos a ocupar lo que es nada más medio litro entonces ya agregamos la fresa vamos a agregar lo que es agua más o menos hasta que tape si y vamos a agregar lo que es canela vamos a agregar canela más o menos una media cucharadita como la que podemos ver aquí vamos a ocupar también lo que es la vainilla vamos a agregar lo que es una cucharada muy bien entonces vamos a proceder a licuar ahorita lo que tenemos aquí ya que estoy licuando la fresa vamos a agregar lo que es el plátano vamos a agregar los plátanos ya que tenemos licuado lo que es la fresa con el plátano vamos a vaciar en el recipiente todo que se vacie completamente hay que vaciarlo bien ya que se vació ahora vamos a agregar el medio litro de leche carnation es la que tenemos aquí aquí ya hay medio litro en esta presentación ahorita acabo de dejar lo que es el medio litro nada más lo vamos a vaciar ya que vaciamos el medio litro ahora lo que vamos a hacer es vaciar un cuarto de azúcar para lo que estamos ocupando va a ser nada más un cuartito de azúcar ahí está un cuartito de azúcar de acuerdo ya que tenemos todos los ingredientes aquí lo que vamos a hacer es mezclar bien vamos a revolver bien fíjense la mezcla como se ve de bonita miren rosita ya que lo revolvimos ahora sí totalmente vamos a agregar lo que es el hielo vamos a poner nada más una capita de hielo aquí para poder sentar lo que es el recipiente entonces aquí recuerden que se le agrega lo que es la sal en este caso le voy a agregar yo lo que es sal granulada ahí ustedes calculan la porción fíjense más o menos así entonces ahora sí vamos a poner el recipiente para seguir agregando otras capas de lo que va a ser hielo tienen que buscar el modo más o menos para que siente para que el recipiente pueda sentar aquí más o menos así porque ahorita voy a ir sentando poco a poco vamos a ponerle ahora hielo alrededor vamos a poner el hielo vamos a poner una capita de hielo una capita de hielo si el hielo está muy grande hay que partirlos ya no estén muy muy grandes muy bien entonces ya que tengo ya que agregamos lo que es la primera sal perdón ya que agregamos lo que es la primera capita de hielo vamos a agregar lo que es la sal vale en el hielo muy bien vamos a agregar otra capa y vamos a agregar también hielo hielo muy bien ya está agregada la otra capa entonces lo que vamos a hacer es agregar otra capita de sal muy bien ya que hicimos eso vamos a agregar otra capita de hielo vamos a agregar otra capita de hielo que fue lo que se agregó aproximadamente aquí podemos ver vamos a agregar entonces más sal correcto ahí está cuando esta sal vamos a seguir ocupando recuerden que más o menos se ocupa un kilo de sal entonces vamos a empezar a lo que es darle vuelta al recipiente darle vuelta primero aquí para que se acomode y ya que se haya acomodado hay que tratar de darle vuelta pero no se lo manda hay que esperar que se acomode lo que pasa es que está mojado aquí y ahora si ya acertó bien entonces este va a ser el proceso vamos a estar así hasta que veamos que nuestra nieve ya empezó a confilar vamos a destaparlo para ver como va la nieve ya se empieza a pegar entonces eso que se pega hay que tratarlo de despegar fíjense miren ya se está haciendo la nieve entonces hay que tratar de despegar todo eso que se está pegando en las paredes del recipiente fíjense aquí está la nieve esto que podemos aquí ver ya es hielo entonces nuestra nieve ya se está haciendo pero debemos de despegar todo lo que está pegado para que de esa forma se pueda hacer pareja abajo también se pega bastante y hay que despegarlo aquí está ya un poco pegado muy bien fíjense no va ni 15 minutos y ya la nieve ya casi está quedando hay que despegarlo bien y abajo bien bien despegado para que de esa forma podamos continuar fíjense aquí está toda la nieve observen muy bien ya que consideramos que ya se despegó vamos a continuar con el mismo proceso perfecto muy bien vamos a continuar otra vez muy bien vamos a destaparlo nuevamente para ver como va nuestra nieve si se vuelve a pegar lo volvemos a despegar nuevamente fíjense nuestra nieve como ya se está haciendo ya falta poquito miren aquí tenemos ya nuestra nieve entonces hay que despegar todo lo que está en la pared y vamos a continuar con la pared muy bien si se pega algo entonces hay que estarlo despegando fíjense nuestra nieve como está ya lista para degustarla de una vez pero le falta todavía recuerden que toda la nieve no se debe de quedar así toda la nieve entonces todavía le falta hay que despegarla bien perfecto vamos a continuar entonces esta nieve ya casi está vamos a volverlo a destapar muy bien wow fíjense nuestra nieve ya se está haciendo observen por favor como está miren la consistencia que ya está teniendo esta nieve le falta alrededor de unos 10 minutos o menos entonces es aquí donde nosotros vamos a agregar lo que es el la fresa y el plátano ahorita se lo vamos a agregar ahorita vamos a agregar lo que es la fresa y el plátano que ya tenemos picadito aquí lo vamos a agregar y lo vamos a revolver y lo vamos a revolver bien con la misma cuchara lo vamos a ir revolviendo muy bien esta es con la finalidad de que al momento de que nosotros estemos degustando esta nieve podamos sentir los trocitos de lo que son el plátano y la nieve fíjense que bonito se ve ya fíjense que bonito se ve nuestra nieve observen con la misma cuchara lo vamos a hacer wow fíjense como está ya nuestra nieve entonces vamos a continuar un ratito aquí nada más una sugerencia cuando vean ustedes que ya tiene mucha agua su recipiente lo que vamos a hacer es vaciarle el agua y agregarle más hielo wow fíjense como quedó amigos acaba de quedar nuestra nieve de fresa con plátano quedó una ricura una chunglada fíjense nada más es algo artesanal hecho en casa con mucho cariño con mucho amor si ya está lista para invitarle a la familia a los niños a quien ustedes gusten entonces amigos les recomiendo mucho esta receta el sabor es exquisito muy rico esta combinación de lo que es fresa con plátano nada más les voy a recordar lo que es la receta ocupamos un kilo de fresa ocupamos 750 gramos para licuar y 250 gramos para picar tres plátanos dos plátanos para licuar y un plátano para picar una media cucharadita de lo que es canela en polvo una cucharadita de lo que es vainilla agua y la sal que ocupamos para el hielo entonces eso sería toda la receta si les gustó esta preparación del como lo hice por favor suscríbanse y activen la campanita de notificación que estaré subiendo más videos referente a estos creanme quedó riquísimo wow observen como podemos ver lo que es la fresita lo que es el plátano si una cosa la verdad espectacular aquí podemos ver mejor la presentación en cámara para que ustedes lo vean de más cerquita aquí está entonces una cosa genial si bueno amigos sería todo por el momento nos vemos hasta en un próximo video